Estamos ubicados en estos momentos en el desembarcadero artesanal José Olaya Balangra, el distrito de San Andrés, donde muchas familias piqueñas y de la región Ica han llegado hasta este lugar para compartir este significativo momento, como es pasear al lado de San Pedro el Pescador en las diversas embarcaciones pesqueras, lanchas y hasta embolichitos para acompañar a un aproximadamente de kilómetro y medio mar adentro. Con esto, luego se hace una ofrenda y esta fecha era muy esperada por toda la gran familia de San Andrés, por los vecinos, familiares y el pueblo de Pisco, debido a que después de dos años de incertidumbre sanitaria no se podían realizar estas actividades. Esto se inició el día de ayer con una ceremonia litúrgica ofrecida por el conglomerado de empresas pesqueras también que están asociadas en Apropisco. Brindaron un show también de lo que viene a ser de música criolla, show también para niños y una festividad en gastronómica el día de ayer. Hoy continúa esa festividad gastronómica, hoy se volvió a realizar la misa a cargo nuevamente del padre Wilder Jiménez quien manifestó que ese era el momento que San Pedro requería reencontrarse nuevamente con los seguidores de una manera física y sentir el calor. De esta manera se viene realizando, se continúa realizando la festividad por San Pedro. Agregar a esto también que se ha realizado ya un concurso de regatas y lo que viene a ser un concurso de natación donde han participado los pescadores, los gremios de pescadores de este desembarcadero José Olaya Balangra en el distrito de San Andrés. Es la información que tenemos hasta el momento.